OJITOS DE GOLONDRINA Soy bailador, nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana, porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Una banda Río Bravo, compadre, de Navajón, Sonora Ojitos de GOLONDRINA, ojitos que estoy amando Ya me voy, no me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de GOLONDRINA, ojitos de GOLONDRINA, ojitos que estoy amando Cada ocho días, son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de GOLONDRINA, ya me voy Ojitos de GOLONDRINA Gracias.